En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el gobernador del estado, Gavino Cue Monteagudo, señaló que la importancia y el compromiso que tienen los comunicadores para informar a la sociedad oaxaqueña. Gavino Cue Monteagudo expresó el apoyo y la confianza en los comunicadores y aseguró que se está trabajando para crear las condiciones necesarias para que estos ejerzan con libertad y con seguridad la tarea de informar. Sin duda una de las más altas conquistas de la civilización, por medio de la cual el pensamiento, por medio de la cual la opinión y la libre manifestación de las ideas se erigen como los verdaderos pilares de la democracia y el desarrollo de la sociedad. El gobernador del estado señaló que los comunicadores forman los vínculos entre la ciudadanía y el gobierno, provocando debates, reflexión y análisis sobre los asuntos relevantes de la sociedad. Gavino Cue Monteagudo reiteró que el gobierno está en la disponibilidad de crear y formar cursos de actualizaciones profesionales para que de esta forma los comunicadores estén preparados en temas y corrientes actuales. Quiero expresarles mi más amplia felicitación y el reconocimiento del gobierno de Oaxaca por ser agentes activos en nuestro propósito común de garantizar la libertad en la democracia, la libre expresión en las ideas y el estado de derecho. Con imágenes de Armando Guzmán, informó para MBM Televisión, Irán Sánchez.